...y lo ponemos aquí y mientras tanto hacemos esto. Es que cocinar es divertido. Y hay gente que dice, no se entra a la cocina. Pues entra, prueba, disfruta. Hoy en día hay mogollón de gadgets, de aparatos para cortar, para pelar, para rayar. Cosas divertidísimas. Las redes sociales están llenas de vídeos de cosas sanas. Bases de pizza hechas a base de calabaza rayada. O sea, meter los vegetales como elaboración de los alimentos, llegamos prohibidos dentro de un plato que a lo mejor te puede aperecer más tomarte porque tiene forma de pizza. Pero es que es divertidísimo cocinar ahora. Y tenemos, por ejemplo, Pinterest e Instagram, miles de vídeos de comida sana, rica, que yo misma los saco allí a veces, y es maravilloso. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora, siguiendo...